Mi nombre es Monserrat Montaño Ban, tengo 12 años y practico tenis desde los 8 años. Empecé por mi familia, porque mi familia, o sea, mis papás jugaban tenis antes. Antes no me gustaba, antes hacía gimnasia y fútbol y ya luego me empezó a gustar el tenis y ya me lo empecé a tomar más en serio. Entreno de lunes a domingo, no siempre entreno las mismas horas, las varío, pero normalmente son como 3 y después físico. He participado en los nacionales de verano, que son 5 nacionales de verano. Bueno, son 3 y 2 G1, luego los de Semana Santa, los nacionales de Semana Santa. He ido a Dominicana, al torneo de Dominicana. He ido dos veces a Croacia y más torneos. En San Luis Potosí quedé en segundo lugar. El año pasado yo llegué como a octavos, a octavos, y ya este año llegué hasta la final. También quedé campeona en Querétaro, que fue un torneo después del de San Luis, una semana después. Y también quedé campeona en Morelia, que fue en Semana Santa, en Puebla, en Durango y en Jalisco. Para empezar entreno con mi papá. Mi papá siempre está orientándome, ya sé esto y esto y así. Mi mamá pues también me apoya, pero de diferentes maneras o a veces igual. Que tengan paciencia, porque es un deporte muy largo y está padre, porque van a convivir mucho. La convivencia está muy padre, salir a los torneos también. No siempre van a ganar, pero pronto con los resultados que van a ir y dedicación que le pongan, van a ir teniendo mejores resultados. En República Dominicana me fue muy bien, jugué contra Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, Trinidad y Tobago y México. Y me tocó eliminar a todas las uno de cada país. Para poder tener pase directo, tuve que estar en las primeras dos de México, que logré mantenerme, por que me fuera bien en los torneos que hubo en Semana Santa, en verano. Todos ellos me ayudaron a mantenerme en ese lugar. En la final, que jugamos contra el equipo uno de México, mi compañera, la que jugó el primer singles, lo perdió. Y pues yo tenía que ganar mis singles para poder jugar el desempate. Si no, ya fuerzas quedábamos en segundo lugar. Perdí el primer set y tuve que, con todas las fuerzas que tenía, sacar los otros dos sets que tenía para poder hacer el desempate y poder quedar en primer lugar. No había partidos fáciles, entonces tuvieron a un grado de complicidad, cada quien a su diferente estilo de juego. El tenis ha cambiado de muchas maneras mi vida. Ahora tengo una mejor disciplina, me alimento mejor, tomo mejores decisiones, mejores descansos, tengo mejores hábitos. Les doy las gracias a mis papás y a mis hermanas, que todos los días ponen de su esfuerzo para poder crecer más.